Tu luz de luna, mi sagrada medicina Cuando tus ojos me miran, se me nubla la razón Humedeciendo mis sentidos, trasmirando en mi corazón Tu luz de luna, se derrama mi nostalgia Cuando tus ojos me faltan, se me inunda la razón Acelerando mis latidos, cual marca pasos en mi corazón Dime que tu no tienes ojos para nadie Anda dímelo mi amor Porque en verdad yo no podré amar a nadie Nadie que no seas tu Dime que tu jamás podrás amar a nadie Anda dímelo mi amor Porque en verdad me temo el viento La nostalgia y el teléfono es muy frío Será la distancia, mi amor Tú allá, y yo aquí Será la nostalgia, mi amor Tú allá, y yo sin ti Dime que tu jamás podrás amar a nadie Anda dímelo mi amor Anda dímelo mi amor Porque en verdad me está envolviendo la nostalgia Que el teléfono es muy frío Será la distancia, mi amor Tú allá, y yo aquí Será la nostalgia, mi amor Tú allá, y yo sin ti Será la nostalgia, mi amor Tú allá, y yo sin ti Tú allá, y yo sin ti Tú allá, y yo sin ti